Música Hola amigos de NPI Motaventura, pues me encuentro cerca de la Diana Cazadora Ahorita vamos a ver la exposición de alebrijes acá en el DF, en la Ciudad de México Los alebrijes pues básicamente son animales, bueno son cosas extrañas, partes de animales fantásticos, reales Son una mezcla rara, en la descripción del video está el enlace a Wikipedia para que sepan más de los alebrijes Que es una artesanía muy típica de México y pues espero les guste acá, son los alebrijes monumentales Y pues es una de las tradiciones que tenemos antes del Día de Muertos, ya se siente el ambiente Entonces es mi tradición favorita de acá de mi país, de México Ya que el año pasado pues estaba en otra parte y estaba un poco nostálgico Entonces hoy estoy disfrutando de las fiestas de Día de Muertos Espero les guste la muestra de alegría Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora veamos la exposición de cráneos Que de hecho, bueno ahorita hay un chingo de gente acá Entonces yo creo que esta se las debo para un próximo video Que si ahorita hay bastante gente acá Yo creo que si como que está cañón sacar fotos Yo creo que me va a dar una vuelta en la semana No sé cuánto vaya a estar Ah, pero lo que les quiero mostrar Vean, algo muy hermoso Son las flores de Cempasúchil Este, son típicas del Día de Muertos Vamos, les voy a hacer un acercamiento Pues como les decía, se acerca el Día de Muertos Ya estamos a unos cuantos días para festejarlo Es una celebración muy, muy chida Ahorita acá está más despejado Vamos a ver la exposición de cráneos Algo que caracteriza el Día de Muertos acá en México Es la combinación de colores de felicidad, de alegría Que se culpina con la muerte Esta es la exposición de Mexicranios Bueno, esto es una pequeña muestra de la creatividad de México Y de cómo estamos, cómo festejamos el Día de Muertos Y también les voy a hablar un poco más de los alebrijes Se pueden hacer de varios materiales En Oaxaca los hacen de madera Y en el Museo de Arte Popular Están los alebrijes luminosos Que ya meten cosas electrónicas, luces Un poco de robótica Pues bueno, ya estamos a poco del Día de Muertos Pues bueno amigos, nos vemos Cuídense, que dense una vuelta a México Por estas fechas, de verdad lo van a disfrutar Es algo único en el mundo Entonces, cuídense, buenas rutas Hasta luego